Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el tutorial anterior hemos hecho un un sistema, un modelo de Machine Learning con Teachable Machine que distingue lince, tigres y lobos y ahora vamos a hacer una aplicación para el móvil con App Inventor para usarlo con nuestro móvil de modo que nos va a salir nuestra cámara y si llevamos nuestra cámara y hacemos una foto de algo podemos reconocer lo que es entre estos tres que forman parte del modelo, podemos hacer el modelo para reconocer lo que queramos, vale? Yo lo tengo hecho de aquí pero voy a hacer uno nuevo para que veáis el proceso, ok? App Inventor, tengo aquí a Taylor Swift porque lo ha usado para ver que es Taylor Swift, a que se parece más y me ha dicho que se parece por lo menos en esa foto un lobo, vale? Voy a crear un proyecto nuevo, en el mar y a Lobo Lince Tigre, ok? Y voy a dejar este abierto que ya lo he hecho para saber lo que he hecho, vale? Me voy a copiar de mí mismo, bueno lo primero que he hecho es crear la interfaz es importante en Screen, voy a poner que la inyección horizontal sea centrada para que me salgan las cosas centraditas aquí, vale? No voy a poner imagen de fondo y le voy a poner de título IA Lince Lobo Tigre Por ponerle algo, vale? Luego he puesto un WebBeaver que es lo que me va a servir para poner la cámara ahí O sea, automática no os tenéis que preocupar solo tenéis que poner un WebBeaver, ok? Que está en User Interface, si queréis lo pongo en español Vamos, yo lo prefiero en inglés De hecho lo voy a dejar en inglés Mira, se lo acostumbráis No debéis tener ningún problema ni ningún miedo, es decir Cuanto más os expongáis al idioma más vais a aprender No hace falta irse de viaje a un sitio para aprender el idioma Es mejor Quizás, pero Más fácil Pero claro, si vas allí y te juntas con españoles y hablas con españoles pues de poco te sirve el viaje Bueno Ya he puesto Ahora voy a poner El botón clasificar Bueno, voy a poner primero Horizontal Arrangement Para realizar las etiquetas Lo voy a poner debajo Vale? Ahí Lo voy a poner que ocupe un 10% La parte de diseño de interfaz es un poco más Ah, no, no Esto Fillpare Y la altura En la que pongo el 10% Vale? Voy a poner un botón Aunque sea fuera de eso Un botón Para que Para que ordene la clasificación Vale? Ahora cuando termine Este se va a llamar Ya está bien Y poniendo nombre Botón Clasificar Y el texto va a ser Clasificar Esto va a dar la orden Bien Las etiquetas Voy a poner cuatro etiquetas Una Dos Tres Y cuatro La primera Que se va a llamar Etiqueta Lince Ah, te voy a poner 6 No? Si, porque he puesto tigre también Vale Ahora pongo la otra Etiqueta Lince Va a tener el texto Lince Y va a contener El porcentaje de Lince Que la IA El modelo Ve en la foto Texto Con texto No va a haber texto Está vacío en principio Ahora Esta etiqueta Se va a llamar Esta se va a llamar La que tiene el valor Del porcentaje del Lince Se va a llamar Valor Lince Ahora Esta se va a llamar Lobo Etiqueta Lobo Y va a tener la palabra Lobo Esta se va a llamar Valor Lobo Va a contener el valor Que asigna la IA Al Lobo Y va a estar vacía Voy a poner Voy a poner dos etiquetas más Para el tigre Una aquí Y otra aquí Esta se va a llamar Etiqueta Tigre Ok Y va a contener La palabra tigre Y esta última Va a contener El valor Que se le asigna al tigre Vale Pues Esto se va a llamar Valor tigre Y No va a tener nada Al principio Esto lo voy a centrar Para que salga centradito Vale Y La interfaz Un poco más ¿No? Un poco más También salgan los datos Ahora Ah bueno Ahora viene lo más importante Claro Tengo que importar Una extensión La extensión La tengo aquí La voy a poner En un sitio seguro Vale La tengo aquí No sé dónde la ha puesto Pero también Debería explicar De qué va esto Un poco A ver Dónde está la página A ver si la encuentro Tiene que descargarse Una extensión Para que esto funcione Vale Entonces si busco Directamente Extensión Esto voy a poner Yo lo archivo Lo descargáis Extensión Teachable Machine App Inventor Ahí está Alguien la ha hecho Y la ofrece Este Vale Hay que descargarse Un archivo De extensión AX Vale También está el código Fuente Pero no nos hace falta Una aplicación De ejemplo Yo necesito El archivo AIX Lo descargo Y lo voy a poner En sitio seguro Lo voy a poner En Aquí Lo tenía ¿Vale? Una carpeta Appinventor Y A01 Voy a poner Appinventor En el tirón Y ya está Y eso lo tengo que importar ¿Vale? ¿Cómo? Pues le doy a extensiones Importar extensión Examinar Y aquí la tengo Y la importo ¿Vale? Y es el último control Que me hace falta Una vez que esté importado Está cargando ahora mismo Me va a salir aquí La extensión Y ya la puedo usar ¿Vale? Bien Empezamos la programación Le tenemos que asignar El modelo La URL del modelo Que la tenemos aquí Hemos subido el modelo Y tenemos aquí La dirección del modelo La copio Y la pego aquí Y luego el visor web Para hacer la foto Es este Ya está Y ahora el código ¿Vale? El código Me voy a copiar De mí mismo Que lo acabo de hacer Tengo que poner Que al darle Al botón Es decir Cuando pulse el botón Clasificar Que me llame A clasificar Datos del video ¿Ok? Y una vez que termine La aplicación Que he visto de ejemplo Hace Una cosa de espera Que está muy chula Pero yo por mantenerme corto Como hace esto Y ahora Cuando Obtengo una clasificación Va a tardar un poco Tengo que hacer algo especial ¿Vale? Voy a poner En los textos De cada etiqueta De aquí del diseño Con los porcentajes Que me devuelve al modelo ¿Vale? Igual que hemos visto aquí Que me devuelve Unos porcentajes Con respecto al modelo Pues lo mismo ¿Vale? Me voy a poner estos números Y yo los voy a poner En la pantalla del móvil Nada más No tiene nada más complicado ¿Vale? Entonces El valor del ínce Pues El texto que hay En el valor del ínce Lo voy a poner a Redondear Para que me lo redondee Eso está en matemáticas Que no me ponga decimales Porque si no es un rollo Muchos decimales Y no me va a caber Round Es un número Round ¿Y qué? Ahora viene el ocho Bueno ¿Qué es un diccionario? Un diccionario Es una tabla ¿Vale? Y lo que devuelve El clasificador de imágenes De Chiffo Chiffo por Machen Es una tabla que tiene Lince 23% Lobo 40% Tigre 21% Y eso es una biblioteca Y cada biblioteca Tiene valor O sea La etiqueta Y el valor La etiqueta sería Lince El valor 34 El número que te dé Entonces En biblioteca tengo Tiene un valor Para la clave ¿Qué clave? Pues empezamos Con el lince ¿No? El lince En el diccionario El diccionario Es el resultado ¿Vale? Y ahora esto Lo podemos duplicar Y cambiarlo Para el logo Y para el tigre Y para el tigre Ya está Digo ya está Lo voy a probar ¿Vale? Y también supongo Por el vídeo Que voy a grabar El vídeo del modo Vamos a escanear Nuestra aplicación Y vamos a ver Cómo funciona Voy a aprovechar Que tengo aquí Voy a hacerle foto A la pantalla del ordenador Cosa que yo dije Que no iba a hacer En la vida Pero lo voy a hacer Voy a poner la foto Del logo en grande Y ya lo tengo aquí ¿Vale? Voy a hacer la foto Si le hago en horizontal A ver cómo sale Y le doy al botón Clasificar Ahora mismo estoy con el móvil ¿Vale? Estoy esperando que salga Tardará un poquito Lo suyo sería poner Una espera Pero eso la podemos Hacer más adelante Me pone Lince 1 Logo 97 Tigre 2 Así que lo reconoce Bastante bien El lince Por lo mismo Pongo el lince Le doy a clasificar Esto tarda mucho menos Tigre Lo mismo Esto va a tardar muy poco Me hace la foto Me dice que tigre 95 Logo 2 Lince 4 No sé más tiempo Que se ha pasado uno Y Taylor Swift Vengo en este traje Vamos a ver Aquí me dice que Aquí va a tardar un poquito más Lince 14 Logo 81 Tigre 5 Pues esto sería el programa ¿Vale? Tardado 12 minutos resto de film Tardado